Señoras y señores, por todos ustedes, el Jefe del Estado Español, por sus huevos morenos, ha venido aquí a México, y él no ha venido a pedir perdón. Por favor, un aplauso al Rey de España. El Jefe del Estado Español El Jefe del Estado Español Ad 그러ción que me cuentes te sorted District Mi vida es el copón Mi apellido monton No a veces tus penas me voy a Mr after No se lo que es sufrido Y lo que es el malo mal ¿Qué me cuentes te large Mi vida es el copón Mi apellido monton 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 ¿Qué me cuentes te alone Mi vida es el copón Un momento, que es los barbones. Soy una novia, me muerto aquí, soy el estado de mi país. La empresa me lo dará por mis servicios. Yo no soy un muy buenas, yo, no hablo aquí. Tienen Mini para mí, para el ayam sorting, se puede palmar, yo, no hablo aquí para mí. Cuando me pierdas 7 manadas al día, yo almuerzo en la cena del palacio real, que vivo el desesperado, mi vida es el famo. Yo, como se queda el Estado español, que la pido que la ley será igual para todos, que la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, y por supuesto, el bienestar de mi pueblo. Gracias al dictador, gracias al dictador, gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy un institucional. Gracias al dictador, gracias al dictador, gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy un institucional. ¡Fuera el Rey! ¡Fuera! ¡Fuera el Rey!